Que septiembre no sea el único mes del amor y la amistad, en realidad que sea a todos pero todos los días. La cooperativa Copro Semba ha realizado una velada para toda la sociedad quilichagüeña, así que Zona Jóvenes estuvo presente para que ustedes vean cuáles son los servicios que Copro Semba le brinda a toda la población. Miremos. La cooperativa Copro Semba Hola amigos de Zona Jóvenes, hoy me encuentro en la velada organizada por la cooperativa de ahorros y créditos Copro Semba, la nuestra, la confiable y con sentido social. Y aquí justamente me encuentro con Germán León, director de Copro Semba. Bueno, cuéntale a todos los quilichagüeños, ¿qué trae Copro Semba el día de hoy? Bueno, hoy traemos una noche de gala para todos nuestros asociados y poder conmemorar una hermosa jornada, noche de amor y amistad. Bueno, yo sé que la empresa Copro Semba, una cooperativa de ahorros y servicios y de créditos, no solo presta estos servicios, digamos así, ¿qué más puede prestarnos Copro Semba? Efectivamente Copro Semba es una cooperativa de ahorros y créditos que busca mejorar la calidad de vida del asociado. Cuando creamos estos espacios de interacción, de unión, de compartir con todos, pues lo que estamos creando es una calidad de vida. Nosotros, una cooperativa donde cualquier persona se puede asociar a ella, tenemos tres fondos que es para mejorar esa calidad de vida que ya te comento. Uno de ellos es un auxilio por calamidades, auxilio educativo, todo a la parte social y cultural de la cooperativa. Bueno, así que invita a todos los quilichagüeños a que hagan parte de Copro Semba. Claro que sí, todo Santander de Quilichado, Norte del Cauca, lo esperamos en Copro Semba con los brazos abiertos, todos unidos para un bien común. Claro, con sentido social. ¡Suscríbete al canal!